Música Los casos que capturan el interés de la sociedad dominicana en este momento son judiciales y por eso el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el doctor Antonio Medina Calcaño, muy buenos días y bienvenido Buenos días, agradecido por la invitación, saludo a todos los amigos televidentes El menú de temas, el Consejo de la Magistratura, nombramiento de nuevos jueces El caso Odebrecht y también Blas Peralta que ustedes, la Facultad de Ciencias Jurídicas y la BABUAS le han dado seguimiento absoluto al proceso contra el victimario del ex rector Mateo Aquino Para que se haga justicia Así es, conocemos por el Consejo Nacional de la Magistratura, si le parece Sí, correcto ¿Cómo va el trabajo desde su punto de vista y qué se puede esperar de este proceso que está haciendo el Consejo Nacional de la Magistratura para seleccionar a los miembros del Tribunal Superior Electoral y a cuatro de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, siendo objetivo y realista, todos conocemos cuál es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y la naturaleza de este órgano, es un órgano político y los antecedentes, en caso de escogencias anteriores, así lo demuestran La sociedad dominicana vive un momento estelar de una ciudadanía empoderada de toma de conciencia de sus derechos y levantada en contra de cualquier tipo de violación o posición que esté en contra o que vaya y que cuestione realmente lo que son los intereses de la mayoría y el movimiento verde así lo evidencia El sistema de justicia tiene ante sí un gran reto y la institucionalidad de la justicia está en juego con este proceso de selección de los jueces de las altas cortes Son cuatro, en el caso de la Suprema Corte de Justicia tres de carrera y uno que puede ser abogado, académico y los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral y sus cinco suplentes Se supone que los criterios de selección deben de basarse en las competencias, la honestidad, la trayectoria y la independencia de esos jueces sean de carrera o no sean de carrera porque en el sistema de justicia hay muchos jueces serios muchos jueces que su trayectoria es limpia y que han llegado a su posición por sus capacidades, porque entraron por la carrera judicial recorriendo todos los estamentos de la justicia y creo que se mandaría una señal muy negativa para la institucionalidad del país si seleccionamos jueces que estén subordinados a los intereses políticos, económicos o de otra naturaleza Si hay una señal muy negativa, lo que pasa es que a quienes han colocado a políticos en los puntos claves no les preocupa si es un mensaje negativo eso no tiene que ver es establecer los mecanismos de impunidad para luego dedicarse a delinquir eso es todo porque eso es lo que hemos visto no hemos visto una cosa diferente a esa y por eso nosotros hemos planteado con relación por ejemplo a los casos de corrupción el caso de Odebrecht ahora precisamente está conociéndose ¿Qué le parece el estado de ese expediente? Exacto La jueza Miriam Germán con los argumentos para justificar su voto disidente retrata de cuerpo entero lo que está ocurriendo con ese caso porque la debilidad en la acusación del Ministerio Público y en la investigación que ella plantea se traduce en el derrumbe de ese expediente y por tanto no habría forma de condenarlo No es una acusación, es una solicitud de medida de coerción argumentan quienes establecen que todavía el proceso de investigación no ha concluido y que deberá documentarse y que lo que está en la base de esa solicitud es suficiente para la medida de coerción Bueno, para la medida de coerción pero hay que leer y escuchar muy bien lo que dijo la maestrada Miriam Germán una maestrada honesta y competente porque ahí está su trayectoria fuera de todo cuestionamiento y lo que ella dice no va en favor de los imputados en el caso de Odebrecht Hay quienes quieren interpretar como que con eso ella está favoreciendo a los imputados a los involucrados en este caso entonces el Ministerio Público Ella está diciendo la verdad Ella está diciendo la verdad lo que muchos habían planteado anteriormente Un expediente una acusación débil ¿Qué va a ocurrir cuando eso vaya a juicio de fondo? Que se va a caer Entonces, existe realmente la voluntad de perseguir la corrupción de romper la cadena de la impunidad Eso sería una forma perfecta e inexpugnable jurídicamente de garantizar la impunidad Pero por supuesto Porque nadie puede decir No, hay que condenarlo porque fue adrede que dejaron caer el expediente Porque si no hay sustento en un expediente si carece de pruebas como plantea que son pruebas muy débiles Cuando hay pago de suma fabulosa en soborno Son vagas las alusiones al asunto a no que su patrimonio aumentó pero no se es concreto ni categórico No se puede corregir en los ocho meses que tiene el Ministerio Público para investigar Puede sustanarse y ella lo dice en sus argumentos se puede sustanar Pero si no existió voluntante Se puede sustanar Como no está en el fondo o no hay solicitud de que vaya a juicio de fondo todavía No, no pero hay tiempo para sustanar eso porque las confesiones y lo que envió por ejemplo la Fiscalía de Brasil que es en lo cual se basa se sustente este expediente está claro hubo confesión la compañía aceptó que pagó soborno ¿a quién se lo pagó? Entonces si están todos como ¿ustedes recuerdan la expresión famosa del Procurador General de la República? Que ahí están todos Sí, sí, sí Todo lo que son Sí, sí Que no hay más nada Que no hay más nada No hay más nadie Pero eso no es así En un expediente tan complejo como ese donde hay tantos intereses y posibles involucrados la investigación no se puede cerrar ¿Y qué le parece el hecho de que no se quiera investigar las sobrevaluaciones? Ese otro aspecto importante porque donde hay soborno hay sobrevaluación Obviamente Hay sobrevaluación y los hechos están ahí para demostrarlo Entonces ¿quiénes fueron los que sobrevaluaron? ¿Quiénes fueron los responsables? Pero las sobrevaluaciones son facilísimas de demostrar y no quieren No, bueno supuestamente supuestamente no se mandó a la Cámara de Cuentas para investigar el tema de las sobrevaluaciones ¿Pero qué hizo la Cámara de Cuentas? Pero habría que ver porque el hecho mismo de que por ejemplo con lo de Punta Catalina no se disponga a investigar de manera inmediata sino esperar que concluya Por eso plantea la Cámara de Cuentas de forma inaudita o sea que hay que esperar que termine la obra para poder auditar y conocer si hay o no sobrevaluación Es decir que el Estado no tiene derecho a saber si le están robando o no le están robando Y recuerden lo que dice la ley de contratación pública que toda compañía acusada o involucrada en actos de soborno hay que rescindir el contrato inmediatamente como ha ocurrido en otros países de América Latina en casos similares y que están metidos en el escándalo de Odebrecht Son situaciones que están ahí planteadas y que significan un gran reto para el sistema de justicia de la República Dominicana Bueno vamos a hacer una pausa y en un momentito regresamos para seguir conversando con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS el doctor Antonio Medina Calcaño No se vayan quedan todavía temas calientes Bien amigos seguimos conversando con el doctor Antonio Medina Calcaño decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Ustedes le han dado mucho seguimiento presencial al proceso de Blas Peralta por la muerte del ex rector Mateo Aquino Febrillet en la audiencia Ustedes estaban en la audiencia de ayer me imagino Si nosotros el consejo universitario decidió aparte del apoyo legal que le está dando porque los representantes de la esposa de Mateo Aquino Febrillet son profesores La señora Rita Solís son profesores de la universidad y la universidad le ha dado seguimiento y formó una comisión en ese sentido incluso ayer estuvo el rector y varios funcionarios hemos estado presentes en todas las audiencias de este caso Pues hay un detalle en la audiencia de ayer que llama la atención y es el hecho de que la fiscal llevara a la secretaria de Mateo Aquino Febrillet que fue una de las víctimas recibió una herida de las balas que disparó Blas Peralta Correcto Y sin embargo en la audiencia anterior que debió testificarse desapareció de la audiencia y ayer estuvo porque dieron una orden de conducencia y la fiscal dijo que Blas Peralta le dio un millón de pesos y que ella lo aceptó para que no testificara o para que no se querellara Para que no se querellara ¿Cómo fue ese episodio? ¿Ella admitió lo que dijo la fiscal? Ella en principio las respuestas eran vagas alegando lo del vehículo la camioneta blanca que la jipeta porque en el fondo con eso que se perseguía y era parte de una estrategia de los abogados de la defensa alegar que Blas no sabía que Mateo Aquino Febrillette iba en la jipeta negra y que la intención supuestamente no era matarlo a él pero eso es falso pero la jipeta no iba ocupada por pavos ni por cerdos sino por seres humanos y él estaba tirando por seres humanos por seres humanos y todos conocemos eh todas las acciones de de Blas Peralta y de sus abogados específicamente de de Blas Peralta que desactivaron eh o intentaron debilitar el expediente eh para que retiraran la querella la retiró el ex diputado Eduardo Montaz la joven no se quere yo eh el otro eh que era seguridad de Mateo salió para Estados Unidos y no volvió más alegando que temía por su vida Joel el 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 chofer también entonces quedó solamente prácticamente eh la viuda y los hijos de Mateo pero la actitud valiente firme de la viuda no de la viuda y de la de los familiares por supuesto y de la fiscal sí y de la fiscal desactivó todo ese plan todo ese plan que buscaba precisamente que volviera a reinar la impunidad como en casos anteriores porque todos conocemos que eso ha sido una práctica de este personaje cuando la fiscal dijo que la secretaria había aceptado ese millón de pesos la secretaria lo negó o lo admitió ella ella no respondió ella no respondió en este caso si se aplica lo de que el que calla otorga porque los abogados de la de la de la defensa objetaron la pregunta entonces eso se quedó ahí pero todo el mundo sabe que la manera como la joven se manejó con la respuesta que estaba eludiendo eludiendo y que no quería que sí que no hasta que cuando la fiscal le pregunta si ella vio cuando Blas Peralta estaba disparando entonces ella dijo que no que ella escuchó decir al candidato a diputado que era Blas Peralta que estaba disparando y ahí terminó sigue la audiencia el día de hoy un receso anoche a las nueve y media que pasará hoy y hoy a las diez yo ya yo creo yo creo que hoy definitivamente que falta es decir está en la fase final hay contrarreplica de la defensa exacto exacto ya la fiscalía el ministerio publica hizo su dictamen su pedimento ahora le toca la defensa solicitando 30 años 30 años por la calificación porque en el auto de apertura a juicio fue calificado el hecho como asesinato y el homicidio cometido con acechanza o premeditación es asesinato y son 30 años y la estrategia de la defensa era que se variara la calificación y que para como homicidio involuntario que evidentemente la pena es mucho menor pero todos los incidentes y las situaciones que se han presentado y las evidencias tan involuntario que no solamente mató a uno sino que no correcto pero fíjense una cosa después del incidente y eso lo declararon todos los testigos que estaban ahí y como se rompe la estrategia de Blas Peralta y de sus abogados por la confesión del chofer y la grabación y sobre todo y sobre todo la interceptación telefónica del escoronel que por casualidad estaba siendo investigado pero ahí se le cayó todo entonces quisieron sensibilizar a la familia a la opinión pública con un supuesto perdón que fue totalmente extemporáneo porque si él acepta desde el inicio que bueno que no que no tuvo la intención de matar pero que él hizo en la noche de la asesina tratar de borrar evidencia no borrar evidencia botemos los celulares cambiamos el cañón hagamos el muñeco con uno que se reposó pero el arma no ha aparecido no entonces hay una serie de elementos que califican el hecho como asesinato como asesinato y nosotros compartimos la tesis del ministerio público y en esa línea creo que debe de ir debe de venir la sentencia de ese tribunal y en el caso de los demás en los próximos días hoy no no yo creo que hoy usted cree que hoy yo pienso que hoy porque ya el tribunal el proceso está en la última fase vemos como buen augurio la actitud de las juezas en el sentido de que no les ha permitido a los defensores que retrasen el juicio ya la posibilidad de incidentar y de querer prolongar y mira que la usaron mucho tanto en la fase anterior con Chicanas con Chichimane eso no es posible ya hoy creo a más tardar en el transcurso del día probablemente sabremos cuáles son los resultados y creo que lo que debe de ocurrir es la condena máxima de 30 años y en el caso de los demás con imputados parece que colaboraron y hay un acuerdo con la fiscalía el pedimento del ministerio público en el caso del ex coronel son 5 años 3 se nos acabó el programa y los demás 8 5 en libertad condicional muy agradecidos del decano de ciencias jurídicas de la UAS el doctor Antonio Marina Calcaño y agradecidos de ustedes también que cada mañana nos regalan su compañía tenemos otra cita mañana a las 6 aquí en el día y y y y y y y Gracias.